el capítulo anterior vemos que era un middleware vimos también que ya hemos utilizado los que están al nivel de la aplicación pero hoy vamos a utilizar vamos a partir de ahorita vamos a tratar de utilizar otros ok el primero es el de building o el que viene con el framework que es el de servir archivos estáticos que recuerden que para poder montar un middleware lo que tenemos que lo que tenemos que hacer es pasarlo como parámetro al método use sobre el objeto app que se crea cuando ejecutamos el la función express que bueno es la que crea el objeto del servidor a partir de lo que del require que hicimos aquí vaya aunque entonces un pequeño resumen esto es súper fácil esto es un vídeo que va a ser corto aquí nada más tenemos que acceder es express y ejecutar la función estática esta función estática va a retornar el middleware necesario que se va a montar aquí y que nos permite servir archivos estáticos cuáles son los archivos estáticos los activos estáticos pues son los que no cambian ejemplos de estos son las imágenes los css los javascript o sea en esos archivos no hay no hay varia no hay compilación de parte del servidor entonces por eso los llamamos estáticos y suelen ir en una carpeta ok normalmente o por convención utilizamos la carpeta public pero eso no significa que una tengas que utilizar público o dos sea la única carpeta que puedes utilizar puedes montar diferentes este middleware es que sirvan archivos estáticos ok entonces yo voy a montar público que vamos a crear un nuevo folder que se va a llamar public vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar este punto css ok entonces nada más voy aquí a colocar algo no todavía incluso no lo vamos a montar a nuestra a nuestra página web y los siguientes pues que vamos a ejecutar el servidor después vamos a venirnos aquí en nuestro navegador recuerden que estamos ejecutando la aplicación el porto 8080 y vamos a tratar de acceder a este script en ver nos está sirviendo el archivo apropiadamente o sea ese es el es el que tengo aquí entonces aquí por ejemplo vamos a cambiarle algo así y vamos a tenerlo ahí ok lo lo interesante de bueno esta parte que sirva a estos archivos es es fácil de programar sin embargo el middleware hace hace muchas otras cosas ok por ejemplo puedes colocar carpetas aquí adentro como por ejemplo voy a colocar css y voy a repealing finder y voy a mover este app css acá y ahora voy a tratar de acceder a través de la subcarpeta y ven que se puede que se puede hacer correctamente ok entonces todo lo que está en public se puede acceder a través de una url este pad es igual al pad dentro de public de tal manera que si yo no le pongo ninguna carpeta y solo pongo el nombre de archivo asume que debe estar que hay un archivo aquí dentro de public que se llama de esta manera y si yo le pongo una carpeta y si yo le pongo una carpeta asume que esa carpeta está dentro de public y que bueno naturalmente el archivo está dentro de esta carpeta vale este es este es el el building middleware que express tiene para servir archivos estáticos como les decía podemos crear podemos utilizar múltiples folders para para esto voy a crear aquí un nuevo folder recuerden que los folders que nosotros colocamos acá están al nivel del del proyecto assets y aquí en assets vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar app de javascript punto jes ok y vamos a buscar javascript punto jes y no pasa nada porque no reiniciamos el servidor y ahí está cuando cuando ya lo reiniciamos todo funciona bien mente tú querrás hacer con con este middleware es utilizar una ruta virtual es decir no quiero contaminar las las rutas de mi archivo por ejemplo no quiero que que tal si quiero colocar después una ruta que sea css y ahora pues puede conflictarse con el hecho de que tengo un folder css dentro de public entonces quiero agregar como un prefijo a todos los archivo a todos los archivos estáticos es decir quiero que todos los archivos estáticos se sirvan en mi dominio punto com slash estático y después pues ya todo lo que esté dentro de la carpeta pública eso también se puede hacer y lo único que tenemos que hacer es pasar como primer parámetro pues el el pad virtual que queremos utilizar como prefijo y ahora si trato de acceder a ok hay que reiniciar el servidor si trato de acceder aquí ya no puedo y todo está ahora dentro de estático sale estático y después la ruta del archivo dentro de la carpeta que aquí especificamos que es public sale entonces con esto terminamos el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente